Todo se me está derrumbando. ¿Qué es lo que haré? Esta noche es Llegaste Tú. Ya pronto serás mi esposa, amor. Quiero presentarte a mi familia. Si Selim trae a alguien que no sea la indicada, la echaré de esta casa. Ya quiero saber de mi sobrina. Que me abrace y me diga tío. ¡Señor Meliola! Vive cada momento de Llegaste Tú. Esta noche a las 7 por Telemundo. Tu canal siempre. No puedo creerlo, eres como Superman. Cuando se nace inteligente y hábil se puede. ¡Suscríbete al canal!